Buenas tardes, buenos días para el que los vea, o buenas noches para el que esté desde España, del continente europeo. Bueno, hoy vamos a tener el lujo de la ponencia y la intervención de nuestro invitado, base de una de las mejores presentaciones que yo he visto en el mundo de la radiocomunicación. La verdad que la radio ha jugado un papel importantísimo en el mundo de los conflictos bélicos, desde su implementación e inclusive ahora con las nuevas tecnologías, la encristación, la geoposición, el tema del papel de la comunicación en la decisión y de las batallas tiene bastante importancia. Vamos a hablar un poquito de este tema que ya ha estado con nosotros, creo que es la tercera ocasión, aunque en otros momentos a través de otras tecnologías, pero nos va un poco a orientar en este tema que para el mundo de la radio es muy desconocido, ¿no? Pero sí, David, EcoAlpha4, Golmayerco, bueno, es una persona que nos ha orientado un poquito en este mundo, ¿no? Del hacking y de la radiocomunicación. Bien, bienvenido, David, gracias por estar aquí con nosotros en el mundo de la radio. Buenas noches, un placer como siempre estar aquí otra vez más con todos vosotros y buenas noches a todos los que nos escuchan desde Madrid. Bueno, pues si queréis empezamos ya. Bastante, David. Vale, pues lo dicho, buenas noches aquí en Madrid, buenos días o buenas tardes al resto de geografías. Pues bueno, esta presentación es fruto de un trabajo de aproximadamente un año desde que se inició la invasión de Ucrania. Dejar claro, sobre todo, que no es un trabajo solo mío. Aquí en la presentación veis que pone David Marugán, pero también pone Fernando Corrales, EcoAlpha4, Foxtor Sierra Víctor, que es el compañero que tiene mucha culpa de esta presentación. Muchísima culpa, tanto o más que yo. Entonces, vaya por delante, que ha sido un trabajo en común durante este tiempo, durante varios meses, casi un año. Bueno, quizás no porque esta investigación merezca el Pulitzer, pero es que somos así de lentos. Pero hemos estado un tiempo recopilando información sobre lo que ha ocurrido, sobre todo en los primeros momentos de la invasión de Ucrania. Esto realmente, esta presentación es una foto. No estamos hablando de lo que ocurre hoy, sino de lo que ocurrió justo cuando empezó la invasión. Por tanto, esta charla sí que se actualizará para siguientes versiones con novedades, pero ahora mismo no está explicando lo que ocurre justo hoy, sino que es un poco más tendiendo al pasar. Bueno, ¿quién soy yo? Pues bueno, yo soy David Marugán, más conocido como Radio Hacking en las redes sociales. Y me dedico a, sobre todo en el mundo profesional, me dedico a la innovación en ciberseguridad. Soy director de innovación de una compañía que se llama Video Rootip. Y bueno, soy parte del mundo Hacker Team y bueno, llevo en radio, pues como muchos de los que estáis escuchando, pues prácticamente toda mi vida desde que era pequeño. Y bueno, pues vamos a pasar a Fernando. Fernando es un colega de radioafición también y que también está metido en el mundo de la ciberseguridad. Vale, el disclaimer. Lo importante es que nosotros no nos hacemos responsables de lo que se haga con la información que se muestra aquí y mucho menos decimos que toda la información sea verdadera. Hemos intentado hacer lo posible para verificar las fuentes, pero nosotros no somos un medio de comunicación y, por tanto, pues no tenemos sus medios y sus conocimientos tampoco como para poder validar perfectamente las fuentes. Sí es cierto que hemos intentado hacerlo lo más neutro posible e intentar recopilar cosas que creemos que son verídicas, pero no podemos, por supuesto, asegurar que los contenidos aquí mostrados sean totalmente auténticos. Y menos hoy en día, ¿no? También recordar que la radio es uno de los medios más regulados que existen y que generalmente solo se permite la escucha de contenidos destinados al público general. Es decir, radiodifusión, radioaficionados y demás. En algunos países incluso solo tener equipos de radio puede ocasionar problemas graves. Por lo tanto, antes de nada hay que informarse de las leyes de radioescucha de vuestros países porque las actividades de Seaguin y de Comin, que son lo que vamos a mostrar aquí, normalmente son realizadas por autoridades competentes de cada país, militares, y, como os he dicho, pues la interceptación de comunicaciones está totalmente prohibida, sobre todo las militares. ¿En qué nos hemos basado para este proyecto? Pues siempre hemos utilizado fuentes públicas, estaciones de radio civiles, militares, publicaciones sobre estas estaciones de radio, sobre channel markers, estaciones de números, redes sociales, libros y documentos que nos hemos engullido durante este tiempo sobre doctrina militar y guerra electrónica rusa, sobre todo. Grupos civiles de soporte, redes de server online, que vosotros conocéis seguramente. Fuentes humanas que también han colaborado con nosotros de forma anónima y totalmente desinteresada, sin ningún tipo de forma altruista. En artículos, por supuesto, técnicas de fuentes abiertas, de investigación de fuentes abiertas, etc. Vale, a ver si se oye esta primera grabación y ahora os comento qué puede ser esto. Uners y no se aventó en el pasado. ¡Lá played un saludo entre 1, 4 ¡1, 4! ¡Lá estés 11, Abbas 11, Abbas 11, Abbas 14, 배,ge,ge,ge,ge,ge,ge... ¿Cómo le llené City, pré,ge,ge,ge... ¿Cómo le llené, pre- sih? ¡Lá no sé, no sé, no sé, qué has hablado! Luché, le llenéốc de la guerra, te juro sincronización ya, sincronización! ¡Lúודע, te juro, sincronización! ¡Lá estés 11, 4, 4, 4, 5! ¡Lá estés 11, chias tú se dit! Bueno, pues esto que habéis escuchado, supuestamente, pues es una discusión, por decirlo de alguna manera, en pleno campo de batalla entre fuerzas rusas y ucranianas, en las que se llega a escuchar incluso el tableteo de un fusil automático, de una ametralladora, como queráis llamarlo. Bueno, ya decimos que no podemos asegurar que esta grabación exactamente sea cierta, sea verídica, pero sí que ha habido otras muchas que sí que se han confirmado como verídicas y que van en esta línea de lo que podéis haber escuchado aquí. Y esto nos sorprendió desde el inicio, porque cuando nos empezaron a llegar reportes de que se estaban produciendo comunicaciones en abierto, sobre todo por parte de la Federación Rusa, de las tropas de la Federación Rusa, pues nos quedamos un poco alucinados. Bueno, yo he hecho trabajos estudiando el sin y el cómin de guerras como las guerras de la antigua Yugoslavia, etcétera, y bueno, yo creía que en el siglo XXI, de aquellos años ahora, pues encifrado y demás, pues no ofrecería la oportunidad de volver a escuchar comunicaciones en abierto en un campo de batalla y además en plenación. Entonces, a nosotros nos extrañaba mucho, de hecho, lo primero que pensamos es que era mentira, pensamos que era una maniobra de propaganda de la Federación Rusa, de intoxicación informativa para despistar, pero entonces nos pusimos manos a la obra con este trabajo debido a estos reportes que nos llegaban con estas conversaciones que nos dejaron realmente alucinados. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la charla? Entender el origen y el concepto de lo que llamamos guerra de radio entre Rusia y Ucrania, que tiene lugar mucho antes de la invasión actual de 2022, mucho antes de esto. Diferencialmente de lo que son actores civiles y militares en el contexto del SIGIN y del cómin, ¿cuáles son las acciones clásicas de guerra electrónica militar y lo que pueden ser acciones que llamamos de troleo, de llamar incivil o de pirateo, etcétera? Vamos a mostrar de forma muy básica también los sistemas de guerra electrónica rusos que se despliegan sobre el terreno, solo unos pocos y muy básicamente, porque esto daría para varias charlas. Vamos a mostrar sobre todo los equipos de radio utilizados por diferentes actores, no solo militares, también civiles, voluntarios, mercenarios, sabotajadores y todos los actores que han podido participar y participan en esta contienda. Analizar los supuestos fallos que han tenido, sobre todo en la Federación rusa en cuanto a CONSEC, a Seguridad en Comunicaciones, su posible origen y, más allá de las evidencias técnicas, pues exponer algunas hipótesis que nos pueden llevar a hacer una hipótesis plausible de qué ha podido ocurrir con las radiocomunicaciones durante la invasión rusa. Y generar dudas porque no tenemos ninguna certeza, obviamente. Mis charlas tienen pocas certezas. Siempre se trata de generar dudas y espíritu crítico. No tenemos la absoluta de nada, pero yo os voy a intentar dar unas pinceladas de qué creemos que puede haber ocurrido en este caso. Bueno, el concepto de la guerra radio entre Rusia y Ucrania viene de muy lejos. De hecho, yo diría que desde antes de 2014, 2013, incluso antes. Aquí veis, por ejemplo, una noticia de la RRL que dice que, bueno, pues que la Iraur, la región 1, pues pide paciencia porque está intentando ser paciente porque, bueno, se están produciendo en 40 metros en nuestra banda de radioaficionados, pues una serie de discusiones entre pro-rusos y pro-ucranianos, por decirlo así. Pero al igual que en otros conflictos, la banda de radioaficionados, como sabéis, en HF también son utilizadas como un terreno de confrontación, sobre todo civil, y a veces, ¿por qué no? Pues también militar, porque no sabemos que los actores estos que producen estas discusiones no sabemos si pertenecen solo al ámbito civil de los radioaficionados piratas, como se suele decir, o va más allá y es algún servicio de inteligencia o alguna fuerza militar, etc. La cuestión es que sabéis que esto ocurre con Cuba habitualmente, desde el exilio de Miami, sabéis que hay frecuencias en 40 metros en los que lleva un año discutiendo a calzón quitado, como suele decir. Bueno, pues todas las cuestiones, todos los conflictos también tienen este reflejo en la radio y este no iba a ser de otro modo. Entonces se crea este concepto de guerra radio entre Rusia y Ucrania, que es extendido y se llama así en diferentes foros. También tenemos que tener en cuenta que desde que se inicia la invasión, desde febrero de 2022, el 24 de febrero ya el presidente de Ucrania, Zelensky, hace un decreto en el que prohíbe totalmente la operación de transmisores de radioaficionados para uso personal y colectivo. Polonia ofreció unos nodos de Winding, que sabéis lo que es, para temas de refugiados y de emergencia, pero las licencias quedaron suspendidas. Esto es bastante habitual en las guerras. De hecho, en nuestra guerra civil aquí en España, una de las primeras medidas que tomó la República fue la suspensión inmediata, en la tarde de un decreto, de todas las licencias. Aunque sí es cierto que los radioaficionados siguieron utilizando sus equipos de radio para dar soporte al Bando Nacional o al Bando Republicano, según el caso. Normalmente el Bando Nacional contó con un apoyo de radioaficionados importantísimo. Para evitar esto, que se filtre información hasta hacia el enemigo, digamos, también para mantener el espacio radioeléctrico limpio, etc., una de las primeras medidas que se suelen tomar es esta, el prohibir las transmisiones de radioaficionados, suspender las licencias, por los motivos que os explicara. Y, bueno, pues, este concepto, para ilustrarlo, lo que vamos a hacer es, os voy a poner un vídeo con audio, a no ser que sepáis ruso, no lo vais a entender, yo tampoco sé ruso, obviamente, sé cuatro palabras, pero contamos con una persona que nos ayudó de forma altruista a traducir esta conversación. Esta conversación tiene lugar en la Banda de 40 metros y tiene lugar, se publica en YouTube y tiene lugar antes de la invasión. Ahora os lo pongo para que lo escuchéis simplemente y vamos a ver qué dice. Bueno, bueno, básicamente es una persona que está hablando, dice que radio es Crepostán de Moscú, que, bueno, pues se supone que es pro-ruso, tenemos que defender a Putin, nunca se rendirá, ahora que estás escuchándonos, ganado, no escuchaste a los jerogianos, no escuchaste a los moldavos, no oyes a nadie, ganado, te alocaremos, perro, te alocaremos, no sé qué, con Navalny, con un maricón Navalny, opositor a Putin, no sé qué, tal y cual. Bueno, Navalny es una opositora a Putin. Y, bueno, pues, una serie de insultos y dice que va a haber un ataque el 23 de enero y, bueno, la traducción está un poco mal hecha, ¿no?, pero básicamente poniendo a parir a Ucrania, ¿no?, y apoyando, defendiendo la postura de Putin en este caso. Pues esto es un ejemplo muy claro de lo que es la guerra radio entre Rusia y Ucrania en la parte más civil. Bueno, aquí hay muchos eventos que nosotros hemos puesto en un cronograma. El inicio de esta guerra radio es muy anterior al 2014. Yo me atrevería a decir que incluso antes de 2014 ya detectamos algunos casos. Hay una, por ejemplo, luego en 2021 hay una detención en Crimea de una persona que se ha acusado de colaborar con Ucrania, que poseía con un RTLSDR y se la acusa de espionaje. Se empiezan a aparecer trolls sin interferencia varias en el famoso bacer. Se recrudece esta guerra que hemos visto radio a nivel civil, supuestamente se recrudece en la banda de 40 metros y en otros sitios. Aumenta la actividad de la red estratégica de bombarderos, por lo que se monitoriza desde el SDR de tuente. Se realizan ciberataques, por ejemplo, de negación de servicio distribuida contra redes de APRS de radioaficionados. Se empiezan ya a escuchar las comunicaciones militares rusas cuando empieza la invasión en febrero en abierto y sin cifrar. Hay una serie de hackeos. Se prohíbe, como hemos visto, la actividad de radioaficionados. Viasat denuncia un ataque de denegación de servicio contra sus satélites. Esto va más allá, Viasat, del problema que tuvo Viasat, mucho más gordo que este. Fue el primer ciberataque importantísimo cuando comenzó la invasión y, bueno, pues dejó miles de routers de cliente como pisapapeles sobreescribiendo el firmware de los mismos. Un ciberataque que tuvo bastante impacto. Y, bueno, Starlink se despliega gracias a donaciones al gobierno de Ucrania. Empiezan a publicarse ya las fotos en redes sociales de los equipos que usan los rusos. Un poco más adelante, ya en febrero, pues se indica actividad pirata de SSTV en algunos satélites Meridian rusos. New York Times publica una investigación importante en la línea de este mismo trabajo que hacemos nosotros de las comunicaciones rusas en abierto que causa un revuelo mundial por este tema, porque precisamente por la curiosidad de que estén hablando en plena batalla sin cifrar. La BBC y otras estaciones reviven o aumentan sus emisiones en ondas cortas para burlar la censura que pudiera tener el gobierno ruso para sus ciudadanos y empiezan a transmitir en idioma ruso. El Financial Times hace también una nueva investigación en la línea de New York Times. Y, de repente, ya en mayo aproximadamente, nosotros detectamos que hay una especie de silencio de rayo. Desaparecen las emisiones estas en abierto, por lo menos a nivel público. Y cesaba la actividad que nosotros llamamos colaborativa de diferentes grupos de radio watchers, que luego os explicaré qué son estos grupos. Bueno, aquí veis algunos ejemplos gráficos de redes sociales de la supuesta actividad pirata a través de SSTV en los satélites de UHF Meridian. También acusaciones a Ucrania de piraterar señales de televisión en la zona de Crimea para emitir discursos, etc. También se hacen una especie de operaciones psicológicas a través de emisiones de FM comercial. En algunos casos diciendo de forma falsa que había zonas en las que los ucranianos se habían rendido y cosas así para desmoralizar a la población. Y, bueno, pues lo que se suele hacer cuando hay una guerra en cuestión de comunicación. Algunos conceptos muy básicos de guerra electrónica dentro de lo que es la doctrina rusa, porque el cuadro que tenéis aquí pertenece a la doctrina rusa y no a otra. Tenemos como tres patas, que sería el soporte a la información electrónica, la parte ofensiva, que son los ataques electrónicos activos, y la protección electrónica, que sería la defensa del espacio electromagnético propio. Dentro de los sistemas de ataque, si os fijáis hay una marcada en rojo que se llama Electronik Maskilovka, que menciona específicamente esta doctrina rusa de guerra electrónica, la imitación de entornos radioelectrónicos, que tiene un nombre ruso, para mí difícil de pronunciar, que es radioelektronoyanka o sultanovka, y es la integración de sistemas de desinformación en el mando y control del enemigo a través de la realización de redes de radio que no existen. Redes falsas que fingen tener contenido y tráfico y que se hacen para intoxicar a nivel informativo o hacer un engaño al enemigo. Nosotros pensamos, lo primero que nos llegó a la cabeza, Fernando y a mí, cuando empezamos a estudiar este caso en profundidad, estudiando la guerra electrónica rusa, pues que debería tratarse, que era lo más factible que se tratara de este tipo de cuestiones, aunque luego nos dimos cuenta que sorprendentemente no. Efectivamente estaban hablando sin cifrar y eran comunicaciones totalmente reales. Aquí os enseño algunos de los sistemas, que no me voy a enrollar con esto, que se utilizan en guerra electrónica, embarcados en diferentes plataformas, tenemos los famosos Krakusa 2 y 4, por cierto, el 4, el que está abajo de todo, en los primeros días, en los primeros momentos de la invasión, se llegó por parte de Ucrania, se llegó a prender uno de estos sistemas embarcados, dándoles bastante información de bastante interés para la inteligencia, porque pudieron coger una cabina de mando y control y poder investigarla, por supuesto, la dejaron abandonada a los rusos en el combate y dejaron abandonada a parte de ese sistema. Daros cuenta que estos sistemas no son solo una unidad, sino que suelen ir embarcados en diferentes unidades y que una pues tiene la plataforma, digamos, de antena y de equipos de transmisión, otra la unidad de donde van los analistas, etcétera, pues bueno, no es trivial tampoco desplegar estos equipos si alguno de ellos incluso no funciona mientras están en marcha, no son útiles en marcha. Hay un montón de equipos, equipos dedicados al jamming de V y de U, de teléfonos móviles, a crear BTS, estaciones falsas de telefonía móvil para intentar atrapar comunicaciones móviles del enemigo, jamming de todo tipo en HF y en todas las bandas, para radares, para sistemas de armamento, para aviónica, en bandas S, en banda X, depende del equipo. Hay un montón de equipos dedicados específicamente, cada uno de ellos, a ciertas labores de guerra electrónica, de pomming, de seagging y también de ataques ofensivos, de triangulación y jamming de bandas de GPS, de GSM, de interceptación de comunicaciones y también de denegación del espectro radioeléctrico, tanto a nivel de VHF, VHF, HF, como a nivel satelital y de todo tipo. Son equipos que ya vimos desplegarse en Siria y en otros escenarios bastantes años antes. Aquí vamos a ver un vídeo, por ejemplo, de un R-330 BMW que es destruido por parte de los ucranianos mediante un cóctel molotov. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Antonio! ¡Antonio! Bueno, una unidad menos de guerra electrónica. ¿Por dónde comienza esto? Bueno, comienza... el comienzo nosotros detectamos un comienzo, ya cuando empezamos, obviamente ni nadie sabía que iba a ocurrir esto, pero ya en enero de 2022, un mes antes de la invasión, empieza a haber unos cambios en el buffer. No voy a explicar lo que es el buffer porque entiendo que la mayoría de vosotros radioaficionados estáis ya cansados de escuchar de lo que es el buffer, el VD-76 y de otras mil formas que se le ha llamado por los indicativos causados, que es el famoso channel marker que sirve desde hace décadas y décadas al distrito militar occidental del ejército de la Federación Rusa. Es justo la zona de operaciones de la invasión, precisamente, la más cercana a la parte europea nuestra. Entonces, ahí de repente hay un cambio en enero, un cambio en el zumbador, un cambio en lo que es el pitido, y se empieza a observar este cambio y empieza de repente a entrar piratas en los SDR online que hay como en Twente y otros SDR y se empiezan a retransmitir a través de YouTube en directo las comunicaciones del buffer, de manera que hay gente que se une al chat de YouTube de estas transmisiones en directo de 24 horas y empieza a pintar en el espectro radioeléctrico del SDR, empieza a pintar la cara de Putin, a pintar una máscara de Anonymous o un trollface de estos. Bueno, empieza a hacer, a trolear, ¿no? A poner cosas extrañas. Y aquí vamos a escuchar la grabación del bajo. ¿Por qué cambia su tono justo, pues casi un poco antes de Reyes, el día 4 de enero, y también el 6 de enero, y luego vuelve al tono antiguo después? O sea, no sabemos si en ese momento se está preparando algún cambio operativo en esta unidad que sabéis que da servicio de respaldo al Distrito Occidental y que es utilizada para mandar mensajes cifrados de mando y control. No sabemos si esto tiene que ver con la futura pasión o no tiene que ver, pero curiosamente se produce un mes antes, ¿no? Y la gente, esto le atrae mucho, empieza a despertar, como ya sabéis que esto siempre se presta al conspiracionismo, etcétera, ya empieza la gente a decir que va a pasar algo, etcétera, y bueno, se empieza a remolinar un montón de gente troleando y haciendo este tipo de cuestiones. Bueno, como sabéis, el espectro se puede, hay software para Windows y hay también script de Python que permiten pintar, hacer estas pinturas en el espectro de esta forma. La verdad que era bastante siniestro escuchar estas señoras antiaéreas, aparte del troleo que había y de otras cosas. La verdad que, bueno, este vácer siempre ha traído malos agullos, no sé por qué, pero bueno, siempre que haya algún cambio, pues parece que pasa algo, ¿no? Aunque podría ser perfectamente casualidad o no, un tema de mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya empieza a haber este tipo de troleos, ¿no? Y bueno, de hecho, en el chat incluso pedían música. Había gente que participaba, pinchaba música. Digo, en lugar de poner esta sirena que habéis escuchado antiaérea, pues pinchaban canciones de Rickardsley, por ejemplo. O sea, había una especie de parties o fiestas todas las noches en torno a estas transmisiones, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de imágenes extrañas también en el STV. De hecho, había incluso imágenes pornográficas, imágenes extrañas, siniestras de todo tipo, de unos y de otros, e imágenes de mal gusto, ¿no? En esta misma frecuencia del vácer. Ya digo que, bueno, empiezan a tramitirse troleos, fotos subidas de tono, una de las más vistas contenida a la palabra boba, que es una especie de serie humorística, y bueno, pues cosas que realmente son relativas a lo que decíamos antes, que era el troleo civil. Y al final, ya este año, ya a finales de enero, lanza su primer mensaje de bode de cómo comenzó la invasión de Ucrania. Se desconoce la relación que ha habido entre este cambio de mensaje con la invasión, no sabemos, pero obviamente está vinculada a ese distrito. Entonces, parece que algo es. O sea, la transcripción del mensaje cifrado es esta que viene aquí abajo, pero obviamente no conocemos el... Hay un indicativo, hay una serie de números y de letras, que como siempre, no sabemos a qué hacen referencia, si es una orden de mando y control de combate real, si es de entrenamiento, si es de mantenimiento, si es de control. No sabemos qué es, porque obviamente para eso se cifra. Y bueno, vamos a ver ya equipos utilizados que hemos recopilado a través de diferentes fuentes, tanto de redes sociales como de personas que nos han mandado estas imágenes. Equipos de sabotadores y quintacolunistas. ¿Qué es esto? Pues son los quintacolunistas... De hecho, la quinta columna es una palabra que se inventó, entre comillas, en la Guerra Civil Española. Se hablaba de que había unas columnas que avanzaban hacia Madrid. Algunas lo atribuyen al General Mola, otros a otros personajes de la Guerra Civil, y decían que unas avanzaban por la carretera de Extremadura, otras por la carretera de no sé dónde, y había una quinta columna que ya estaba en Madrid apoyando a los nacionales, que se supone que era gente que estaba infiltrada. Y de ahí ya quedó la quinta columna para el resto. Ya en la Segunda Guerra Mundial, los americanos también utilizaban las palabras, se incluyó en el diccionario la palabra quinta columnista, pero el nacimiento es en la Guerra Civil Española. Pues un quintacolumnista es alguien que está infiltrado en territorio enemigo, vamos a decir, en la retaguardia, para luchar contra el invasor, a favor del invasor. Perdón, en este caso sería un pro-ruso que estaría facilitando la labor, por ejemplo, señalando objetivos a la aviación rusa, etc., desde dentro del territorio ucraniano. Entonces, cuando el SBU, el Servicio de Seguridad de Ucrania, detiene a estos quintacolumnistas, no me quiero ni imaginar el trato que les darían, obviamente, estos infiltrados, que están facilitando en muchos casos información vital y pueden ocasionar incluso la muerte de población civil, señalando objetivos. O, bueno, en este caso se supone que detienen a una persona y lleva todo este material. Entonces, nosotros lo que hicimos es elaborar una especie de lista de la compra de un quintacolumnista para que veáis un poco qué tipo de equipos electrónicos y no electrónicos pues llevaba. Pues, por ejemplo, vemos un Scanner Uniden, un Trun Tracker 3, que vale unos ciento y pico de euros, o valía unos ciento y pico de euros, unos binoculares que se pueden comprar en Internet, un láser de alta potencia, supuestamente para señalar también objetivos con unas de luz, una especie de pistola eléctrica, un micro de pared, este micro en el punto 5 es un micro de bajo coste chino que se suele poner como para intentar ampliar los sonidos de la pared de al lado, como para espiar o algo así. Ganzúas de AliExpress, unas limas, unos cuchillos tácticos también de la página asiática, unas tarjetas sin, no sabemos si es pre-pago, imaginamos que sí, etc. Y esto es lo que nosotros llamamos el wishlist del saboteador low cost, que por 500 y pico de euros tendría todo este equipamiento. Solo como mera curiosidad. Y ya hablando de radio, que es lo que nos interesa, pues, ¿qué equipos se están utilizando de radio, o se estaban utilizando en ese momento de radio por parte de todos los implicados en el combate? Pues estaban equipos civiles como son PMR, los Talabout estos de 446, que hemos visto en muchos casos. Ahí identificamos una foto perfectamente por la imagen, que es un PMR de este tipo. Ya sabéis lo que es un PMR y que se puede utilizar para el camping o para hacer cualquier actividad, pero obviamente para comunicaciones tácticas militares parece que no es lo mejor. Entre otras cosas, ya no es porque no esté cifrado, es que no es un equipo ni siquiera profesional. Entonces, bueno, pues esto, cuando no hay otro remedio, pues, como estamos viendo, se utiliza. ¿Qué más? Los Baofen. Una de las primeras cosas, de hecho, este tuit que pone la imagen de este Baofen V82, pues, que ya no nos hace falta que os explique qué tipo de walkie es, uno de los más vendidos del mundo, junto con el VR, de la famosa marca china Baofen. Y, bueno, pues, aparece también un listado de supuestas frecuencias e indicativos incautados, supuestamente, a un soldado ruso capturado, en el que, bueno, pues, se ve el uso de estos walkies de bajo coste, porque luego veremos que a lo mejor no les quedaba otro remedio. No es lo mejor, desde luego, tampoco, para un combate. Y vemos el famoso V5R también. En este caso, si lo vemos a un supuesto voluntario del ejército de Ucrania, que lo está mostrando colgando de la pechera. Lo Baofen, en el mismo aspecto, yo estoy dando por hecho que la mayoría de nuestra audiencia son radioaficionados y, por eso, no estoy haciendo mucho hincapié en las características técnicas, pero, como podéis imaginar, son walkies de 30 euros. O sea, no tienen más allá que comprarlo y ya está. No es un walkie profesional, ni es un walkie concifrado, ni mucho menos un walkie militar. Y ya vamos a ver equipos que se utilizan en la guerra que son profesionales. No son militares, pero ya hablamos de otro nivel de equipos. Aquí vemos, por ejemplo, la utilización de motorolas. Motorolas de DMR con concifrado. Suponemos que concifrado, por ejemplo, que pueden ser cifrados. No lo sabemos con una foto, obviamente, pero imaginamos que esto ya dota de otro nivel de seguridad. En este caso estamos viendo a mercenarios del famoso grupo Banner con un precio ya muy superior al resto. También es verdad que se utilizan por parte de Ucrania, se utilizan por los dos bandos y se utilizan otros modelos. Dependiendo del tipo de unidad que lo esté utilizando, llevan un modelo u otro. Desde los más básicos hasta los más avanzados de Motorola a nivel profesional. Pero, en cualquier caso, son ya walkies profesionales que se pueden cifrar y que ya estamos hablando de una calidad muy superior. Y son muy extendidos, ya digo, tanto en el bando ucraniano como en el ruso. Y los famosísimos ITERA, que son DMR. Sabéis que ITERA es una de las marcas más conocidas y que ofrece también capacidades importantes de cifrado. Con un precio también mucho más alto que cualquier otro walkie que no sea profesional. Muy conocido. También fue muy famoso hace años porque este modelo en particular lo utilizaba el ISIS en Siria, etc. Y se hizo famoso por las apariciones de terroristas del ISIS y del DAES con este tipo de equipos. Suponemos también que cifrados en el desierto. En este caso, pues, lo vemos utilizados en el campo de batalla también. ¿De dónde salen estos equipos? Pues, bueno, hay organizaciones benéficas que utilizan la financiación colectiva y que han recaudado muchos millones de dólares para poder comprar artículos de radio a Ucrania, por ejemplo, en esta contingencia. Porque, dado cuenta que, bueno, se produce la invasión y en estos primeros momentos, pues, cualquier cosa es bien recibida, ¿no? Y, aparte de equipos de radio, también se entregan vehículos, se compran vehículos, cámaras termográficas, drones, sale cosas antibalas y de todo lo que se podía adquirir, ¿no? Con eso, por supuesto, los equipos de comunicación, sabéis que en una guerra son muy, muy, muy importantes. Sean los que sean, aunque tengamos que tirar de equipos que no sean estrictamente militares. Y, de hecho, de 2019 se supone que el ejército ruso de la Federación Rusa prohibió oficialmente el uso de dispositivos de comunicación civil típicos, como, por ejemplo, de smartphone o warquiz civiles, y que solo se permitía el uso de equipos, vamos a decir, autorizados o homologados, como los equipos que veremos ahora que son los azar. Obviamente, sobre el terreno, y sobre todo para la Federación Rusa, ha sido imposible limitarse a equipos militares porque, o bien, han tenido escasez o por temas logísticos o por problemas de incompatibilidad que veremos luego con los equipos más antiguos. Es decir, que es posible que tuvieran en este equipo el número muy limitado y que tuvieran que interoperar con equipos mucho más antiguos, que, bueno, pues al final se hace un downgrade porque no pueden compartir cifrado, no pueden, tienen que rebajarse de seguridad para poderse operar de manera conjunta. Y esto, pues, ha obligado a la Federación Rusa a utilizar todo lo que tuviera a la mano, desde un PMR hasta lo que sea. También se ha visto cosas curiosas, ¿no? Dispositivos que yo personalmente no había visto nunca en combate, que son la unidad esta M427, que es de cifrado de líneas telefónicas, de comunicaciones telefónicas, de campaña, digamos, que está cifrado, que tiene el nombre Carlos Derbys, y que se capturó, por ejemplo, el 9 de marzo de 2022. Utiliza un cifrado Rappel. Tiene una especie de teclado de una unidad de cifrado también, que puede cifrar texto y voz. Y tiene una especie de llaves de almacenamiento de claves, etcétera, y un lector de cinta. Aunque tiene pinta de ser muy antiguo de la Guerra Fría, en realidad del año 2000 y se sigue utilizando. Y os aconsejo, si queréis más datos técnicos muy, muy detallados, que vayáis a la página web de CryptoMuseum, que se dedican a la exposición de elementos criptográficos y de cifrado civil y militar. Y ahí vais a ver en profundidad este equipo, si queréis profundizar más en él. Y tenemos equipos de los famosos Aza, que son los equipos que supuestamente lleva la Federación Rusa, tanto en portable como en configuraciones de manpack, como en vehículos, embarcados en vehículos, y que tienen tanto HF como VHF, y que también podrían tener cifrado militar, Frequency Hopping. O sea, ya esto es un equipo militar, pero si bien es cierto que se han conocido por fuentes abiertas también y por propios soldados, declaraciones de soldados, que se producen números o fallos de batería, de software, de problemas de distribución de claves de cifrado, de interoperabilidad con otros equipos, etcétera. Por lo tanto, que tuvieran acceso a estos equipos en el número que fuese, tampoco aseguran unas comunicaciones seguras. Y el famoso también Aza, el R-187, que es un walkie táctico y que puede utilizar, es compatible con Tetra. También tiene sistema de Frequency Hopping, de Channel Hopping, de cifrado avanzado, secrafonía. Estamos hablando de un grado militar, supuestamente, y se supone que es Aza, como el equipo que hemos visto antes, y está fabricado por la Federación Rusa, supuestamente. Ya veremos por qué. Y aquí vemos, por ejemplo, en esta foto, haciendo un poco de revisión de lo que hemos visto antes, pues vemos cómo comparten, en este caso, la milicia de Kadirov, que si seguís la guerra sabéis a quién me refiero, pues están compartiendo tres walkies totalmente diferentes. Por un lado vemos un Yaesu analógico, vemos un V-82, un Baofen a la izquierda, y justo en medio, supuestamente, que debe ser para uno de los jefes, por llamarlo de alguna forma, este Azhar, que normalmente no lleva cualquier persona de tropa, sino que suele ser reservado para los mandos. Bueno, pues en noviembre de 2022, el año pasado, se desincautan algunas unidades de estos Azhar, de estos los portátiles, sobre todo, y, bueno, pues alguien dice que lo ha abierto y que ha visto que los componentes que tiene tienen su origen en Taiwán, que algunos de ellos están sujetos, además, a bloqueos comerciales, y que son muy comunes en ese de redes comerciales. O sea, que no estamos hablando de una tecnología punta de la presentación rusa, como parecía venderse, sino que, en realidad, pues utiliza una FPGA Spartan 6, de propósito general, que puede ser adquirida en una tienda china. O sea, que realmente no es tan puntero, pudiera ser que no es tan puntero, y que no es de fabricación nacional, como se quiere llamar, sino que está un poco montado a nivel nacional, pero que los componentes adquieren de sitios tan curiosos como Taiwán. Nosotros, como no teníamos acceso a ningún equipo de este tipo, porque está, obviamente, muy solicitado y muy difícil de encontrar en ningún circuito, pues hicimos uno en 3D de coña, ¿no? Y siempre que damos esta charla de manera presencial, pues lo llevamos y lo enseñamos. Por supuesto, es una broma, es simplemente la carcasa y no tiene nada dentro. Pero pensamos en meterle un Baofen dentro, porque yo he visto algunos ejemplos que son graciosos, pero no nos dio tiempo a hacerlo. Lo hizo mi compañero Fernando. ¿Y qué ocurre? Pues que en 2019 ya se habían publicado unos artículos de presa relativos a un fraude que estaba relacionado con los contratos para adquirir, precisamente, este tipo de radios de Marcazar, que están fabricados por NPO Astrin y están montados en Jaroslav Radioplank. Y, bueno, pues parece ser que, aparte de los billones de rublos que se gastaron en estas radios, pues hubo alguien, un alto mando, que se los metió en el bolsillo. Y también se dijo que los equipos realmente, como hemos visto antes, podrían estar fabricados en China bajo coste o ensamblados, a lo mejor, en esta planta de Jaroslav, pero que en realidad no es el último grito en la última tecnología rusa en comunicaciones militares. Si cruzamos una cosa con la otra, pues puede ser posible que sea así. Lo cierto es que, esto sí que es cierto, que hubo un defalco, un fraude importantísimo en los contratos para adquirir estas comunicaciones. Y, de hecho, se investigó, se publicó y, de hecho, hubo un general, a Jaroslav, que estuvo acosado y, además, se le estuvo en prisión por haberse quedado con pasta, van a ser sencillos, de estos contratos, de estos pliegos públicos que, además, están publicados y nosotros hemos accedido a ellos porque son de dominio público. Y, curiosamente, cuando empezó la invasión, pues estos equipos brillaban por su ausencia. Puede que esto tenga algo que ver con esta presunta corrupción. O sea, que ya vemos que no es solo todo lo que reluce, que ha habido problemas logísticos, de cifrado, de interoperabilidad, de posible corrupción, de falta de medios. O sea, aquí ya empezamos a dibujar un panorama un poco más claro de lo que pudo ocurrir en estos primeros momentos de la invasión. Y, bueno, pues ya se empiezan a publicar los fallos de CONSEC, los fallos de comunicaciones, sobre todo en la zona de Macarif, que está relativamente cerca de Kijif, de la capital. En los primeros momentos de la invasión, pues se empiezan a escuchar diferentes indicativos. La gente empieza a juntarse en torno a los SDR online, como los de Tuente. Y empiezan a escuchar indicativos como Buran 30, Yucu 95 y otros más, hablando en claro y se escuchaban casi gritando, disparando. O sea, bueno, es un auténtico festival bastante siniestro. Y, bueno, pues empezó a crecer la demanda sobre estos SDR online para monitorizar estas comunicaciones. Ya hubo gente, o sea, hubo medios de comunicación que expusieron, vincularon la aparición de los Baofen en el terreno con estas comunicaciones no cifradas. Cuando vosotros, como sois radioaficionados a la mayoría, sabéis perfectamente que los walkies no tienen nada que ver con HF. Son walkies de los Baofen, son walkies de V y de U, son vivandas sencillitos y que obviamente no van a llegar al SDR de los Países Bajos desde la zona de Ucrania, ni mucho menos. Sí que estábamos hablando de onda corta cuando hablamos de estos indicativos. No estábamos hablando de esos walkies. No se puede relacionar una cosa con la otra. Una cosa son las comunicaciones a nivel táctico que estarían realizadas con estos walkies y a los que obviamente no va a llegar un SDR tan lejano. Y otra cosa son las comunicaciones militares de los equipos embarcados a ZAR sin cifrado o no a ZAR o los que sean sin utilizar cifrado, que sí que sobre todo de noche por la propagación ionosférica, como sabéis, incluso teniendo sistemas NBIS que es más complicado pillarlos, pero sí que se propagan por mayor distancia. Bueno, pues se empiezan a distribuir por las redes sociales un montón de frecuencias, algunas más ciertas que otras. Cada uno empieza a recopilar de donde puede, de páginas web, de donde puede en Internet y algunas de ellas son totalmente desactualizadas, no tienen nada que ver con las frecuencias que suele utilizar el ejército ruso y tal, pero bueno, ya sabéis cómo es esto. Gente aficionada y no aficionada, o sea, gente que ni siquiera es radioaficionada o no tiene conocimiento de radio, empieza a publicar esto, se empieza a hacer viral y se empieza a extender por todas las redes sociales estos fallos de comunicación y se anima la gente a monitorizar estos canales. De hecho, pues bueno, las llamadas son registradas, por ejemplo, en New York Times, esta investigación, aquí os voy a poner un fragmento pequeñito, donde hay un indicativo que pide de forma desesperada apoyo aéreo durante estos primeros días, bueno, para que veáis un poco de qué tipo de comunicaciones se estaban recopilando. Lo que hizo el New York Times fue una cosa muy bien, muy bien hecha, desde luego, porque lo que hizo fue recopilar esta información que nosotros estábamos recopilando a nivel público porque ya estaban publicados en diferentes canales y redes sociales y como ellos tienen medios, por supuesto, para poder hacerlo y medios y conocimientos y fuentes humanas, pues lo que hicieron fue relacionar, vincular las llamadas y los indicativos en la zona geográfica donde se estaban produciendo los ataques, de manera que estaban verificando que realmente lo que se decía por radio, en claro, en texto, o sea, en voz clara, se estaba produciendo luego en el escenario de batalla, también para confirmar que no se trataba de una maniobra de distracción y efectivamente coincidía sobre todo con la zona de Macalif y también con ciertos eventos bastante graves, ¿no? a nivel de, por ejemplo, de derechos humanos, a nivel de posibles crímenes de guerra en las que se escuchaba, por ejemplo, el pedir un bombardeo sobre una zona civil, etcétera, etcétera y que eso en un futuro incluso podría ser como pasó ya en la antigua Yugoslavia que esto ocurrió con Mladics y con las tropas del VRS Servio ya ocurrió en su día que se utilizaron como pruebas de cargo, por ejemplo, en el Tribunal Penal Internacional de la Haya para la antigua Yugoslavia se utilizaron grabaciones de radio en las que no estaban cifradas en las que en el asedio de Sarajevo, por ejemplo, se oía un general, a Christie, creo recordar, diciendo que los bombardearan hasta que se volvieran locos. En este caso ha habido grabaciones recopiladas que podrían tener, en algún caso, alguna prueba de algunas zonas, ¿no?, cuando se ha hecho sin cifrar. Bueno, debido a las deficiencias de comunicaciones, ¿qué ocurre? Que el ejército ruso, la federación rusa, se ha visto obligado a utilizar terminales móviles para coordinar los operativos, al final han tirado de móviles, ¿no? Daros cuenta de una cosa, una de las ventajas que tiene el invadido, por decirlo de alguna forma, en este caso Ucrania, es que controla la mayoría de sus redes móviles, o sea, todas las BTS, todas las estaciones de control de GSM, pues son suyas, porque es su territorio soberano. Entonces, son controladas por ellos. ¿Qué ocurre? Se hace un decreto que se llama derrubar min de emergencia o nacional. Tenergi, a través de su ministerio y de la Fuerza de Seguridad, lo que hace es que corta el acceso a sus repetidores, para que entendamos todo, a las celdas GSM de los operadores ucranianos, a todas las sines de operadores rusos, de manera que los deja otra vez sin comunicación. Aparte de los problemas de radio que tienen, los dejan también, obviamente, sin móviles. O no les dejan sin móviles, les permiten utilizar esas redes, pero el servicio de inteligencia ucraniano utiliza esas estaciones para pinchar las llamadas, para redirigir llamadas, pues para mandar mensajes o para interceptar estas comunicaciones. Entonces, puede incluso mandarle mensajes demoralizadores al enemigo, pueden dejarlo llamar cuando quieran o no llamar, impidiendo que llamen, etcétera, salvo en algunos terrenos, en algunos territorios, que ya estaban operados por operadores pro-rusos en la zona, por ejemplo, de Donex y en Lugansk, que ya había operadores que sí que se habían instaurado y que eran operadores pro-rusos porque eran ya zonas tomadas a Ucrania desde hace años. Entonces, salvo esas zonas que tenían más o menos el control la Federación Rusa de las Comunicaciones en el resto de Ucrania, pues era un sin Dios, como se suele decir, ¿no? Porque al final tenían problemas logísticos de radio, de comunicación de radio, de cifrado, de interoperabilidad, etcétera, pero es que además sacan los móviles, que es lo peor que se puede hacer en una guerra, es utilizar un móvil expuestos a ser triangulados y, de hecho, se producen muchos ataques y disparos de artillería sobre posiciones que se han triangulado con equipos de guerra electrónica ucranianos y se llegan a cargar incluso a un general. Se dice que por esto, o sea, que imaginad la importancia de no usar un móvil porque es como encender, digamos, una farola en medio de la noche para cualquiera. Como hicieron esto, por ejemplo, hay un caso muy curioso que se publica que es la interceptación de una SIM box. Esto que veis aquí se llama SIM box y es un sistema, aunque aquí faltan más elementos, esta foto está incompleta y me faltan más elementos, pues es explicado de forma sencilla. A veces robaban SIMs ucranianas para poder utilizar las redes ucranianas. Otra vez lo que hacían era utilizar este tipo de enrutamiento. Lo que se hacía es pinchar una serie de tarjetas ucranianas por un lado, rusas por otra, para hacer un switching y enrutar las llamadas a través de SIMs rusas, enrutarlas por las redes ucranianas, de manera que salvaban esa censura o ese control, digamos, del gobierno ucraniano. Obviamente aquí hay un problema importante en guerra electrónica. Es que si tú tienes, esto creo que lleva 128 tarjetas, pero bueno, aunque pongas 75 tarjetas a la vez en la misma celda, pues los servicios de inteligencia ucranianos se frotan las manos, porque quien enciende 80 tarjetas en la misma celda a la vez, pues ya tiene una alerta roja y obviamente detuvieron a estas personas que operaban estas inbox. Y bueno, pues Rusia, a medida que puede, pues empieza a desplegar sus torres de comunicación, pero obviamente no elimina los riesgos a los que están expuestos de geoleccalización por parte de guerra electrónica, interferencias, jamming, etcétera. O sea, los móviles no son buena idea nunca en una guerra, obviamente. Y de hecho, hay una serie de ataques, por ejemplo, uno de enero de 2023, que Ucrania realiza con éxito, a una base rusa, donde había gran cantidad de soldados y se supone que es posible que la localización del objetivo se dice que se debió al uso intensivo de los móviles por parte de las tropas rusas. Bueno, ya Elon Musk dona ya desde el principio los terminales de Starlink, unas 5.000 unidades al principio, pero ahora mismo deben de llevar decenas de miles de varias generaciones de Starlink para hacer de bajaul o de interconexión, sobre todo de redes troncales entre BTS, etcétera, para sustituir enlaces que se han cortado por bombardeos, etcétera, para dar redes de respaldo, sobre todo para hospitales, para las tropas ucranianas, etcétera. El propio Elon Musk dice que son susceptibles a ciberataques, de hecho, sufren ciberataques a través de enlaces ascendentes, etcétera, por parte de la guerra electrónica rusa. También son sensibles a geolocalización por el haz que emite de radio y también incluso por cámaras térmicas, porque se suele calentar bastante por el amplificador y son bastante reconocibles con visión térmica. De hecho, mantiene una temperatura de funcionamiento más bien alta y aquí tenéis una foto graciosa de unos gatetes que están ahí calentitos. Bueno, pues la colaboración civil. Tenemos un montón de aficionados ya revolucionados. Primero vimos que antes de la invasión incluso ya estaban emocionados con el tema de lo del buffer y todo esto y ahora hago la invasión con mayor motivo porque empiezan a tomar protagonismo los SDR online. Por ejemplo, el SDR de Tuente, de un SDR de Tuente, que, bueno, pues crece exponencialmente. Ahí, como sabéis, para los que no sois radioaficionados, pues, bueno, un SDR online es simplemente una radio remota a la que tú te conectas por internet a través de un navegador y estás escuchando toda la banda de onda corta desde tu casa sin tener ningún equipo ni ninguna antena, simplemente a través de internet, ¿no? Entonces hay mucha gente que ni siquiera tiene radio o, por ejemplo, estás en una zona geográfica en la que no puedes acceder a esas comunicaciones por distancia, por propagación o lo que sea, pero sí que te puedes conectar a un SDR que está en una situación beneficiosa para ti y conectarte ahí para captar ciertas transmisiones. Este de Tuente es de los más conocidos, pero hay, como sabéis, la red Kiwi tiene un montón de redes, hay un montón de redes de WPSDR por ahí y, bueno, pues este de Tuente es el más conocido y, de repente, pues empieza a tener una demanda importantísima y de 800 usuarios simultáneos pasa a 2.500, teniendo unas cargas de CPU a veces en los logs que daban casi 140% de cargas. Vamos, multiplico varias veces en muchas ocasiones su poder de dar servicio porque realmente todos los usuarios se empezó a correr la voz y daros cuenta que también tienen un chat en el SDR de Tuente y en el SDR de Tuente tú puedes poner los enlaces y lo que hacía la gente era ubicar las frecuencias donde estaban transmitiendo en abierto los rusos, las ponían en un enlace para que la gente los escuchara y luego grababan las conversaciones porque sabéis que el SDR de Tuente tiene un botón para poder, tiene una función para poder grabar en un archivo con las comunicaciones, las colgaban en otras redes sociales para que traductores voluntarios hicieran la labor de traducir lo que estaban diciendo al ruso si no directamente en el chat online, en el chat en vivo, pues luego había unos canales de Discord que se crearon precisamente esta colaboración civil, se apuntó mucha gente a hacer esto, gente que no tenía ni idea de radio en muchos casos y bueno, pues ahí se traducían y se crearon una serie de canales en Discord donde se daban pues todo tipo de grabaciones, señales, traducciones, se compartían teorías, se crean diferentes grupos de radiovigilantes, de gente que estaba interceptando estas comunicaciones, diferentes webs. Curiosamente, como veíamos antes en la tabla cronológica de los eventos, pues llega un momento ya en mayo que bueno, la invasión es en febrero, pues a partir de mayo aproximadamente de repente cesa sospechosamente toda esta actividad, se apaga mucho, si bien es cierto que siguen produciéndose comunicaciones de las fuerzas rusas en diferentes frecuencias de HF, pero ya de otra forma y bueno, pues ahí realmente desaparecen, incluso la web dejan de estar activas, nosotros tuvimos que recopilar en algunas ocasiones, incluso estuvimos recopilando a través de Archive.org el servicio este que almacena screenshot de páginas web antiguas y tal, tuvimos que recuperar de ahí información porque ya habían desaparecido todas estas cuestiones. Hay otras herramientas que también se utilizaron, por ejemplo, para detectar el jamming, existe una página que es gpsjam.org que hay un mapa global con un calendario en el que podemos ver dónde supuestamente se han producido interferencias deliberadas o radiojamming a través de información de las sondas que suministra la web de adsbschange.com y también hay un histórico podéis, por ejemplo, poner una zona del mundo por ejemplo Moscú vamos a decir y podéis ver hacer una comparativa de un día a otro de un mes a otro para ver cuándo se han activado contramedidas por ejemplo de radiojamming y a veces coinciden con algún tipo de operación militar en curso o de evento caliente vamos a decir así. También otras herramientas como los típicos monitores de fly radar donde curiosamente se han reportado en varias ocasiones vuelos muy extraños en estas páginas si os fijáis por ejemplo aquí hay un tuit en el que aparece una captura de fly radar pero en el identificador de la aeronave pone Fugputin o sea no viene la matrícula de la aeronave este pues podría ser un claro ejemplo de ADSB spoofing el ADSB que como sabéis es el protocolo que se utiliza para comunicar cierto dato de vuelo entre tierra y aire y entre aeronaves también y bueno pues muchas veces se troleaban estos indicativos yo me imagino que a través de transmisores que estaban cerca de las sondas que luego subían la información al fly radar no quiere decir esto que se esté interfiriendo en el espacio radioeléctrico aéreo sino que a lo mejor se estaba realizando por cercanía en una sonda de fly radar que tuviera algún gracioso o algunos graciosos cerca y simplemente pero sí que hay herramientas de ADSB spoofing por ejemplo de hecho el hackrf el famoso sdr que transmite que recibe y transmite y que es relativamente asequible pues en su versión portapack tiene un firmware que permite por ejemplo automatizar ataques de ADSB y transmitir en la frecuencia de ADSB falseando indicativos de aviones etcétera etcétera obviamente esto bajo ningún concepto se debe realizar muy difícil decidir que estas transmisiones pudieran llegar al aire realmente por la poca potencia que da de serie el hackrf con un amplificador si se podía subir pero obviamente esto aparte de prohibido es peligrosísimo y no se debe realizar experimentos de este tipo nunca pero bueno son cuestiones ataques que se pueden realizar entonces recapitulando un poco sobre la parte de colaboración civil a nivel personal recapacitamos y decimos que gracias a los medios que hay ahora mismo se ha fusionado digamos internet las redes sociales la radio unas cuestiones que antes no existían y gracias a estos medios es la primera guerra que yo personalmente veo que hay gente voluntaria civil digamos sin conocimiento de radio que de forma espontánea y colaborativa se mete a analizar señales no se puede no se puede saber si esta información llegó a ser de utilidad precisamente por lo pública que era porque además al ser tan conocido no sabemos si esto se pudo se pudo transformar en un producto de inteligencia de señales luego para para el gobierno ucraniano muchas de las transcripciones muestran mensajes de llamadas y respuestas solicitudes pruebas de alcance bueno sí que es cierto que nosotros que llevamos muchos años escuchando transmisiones de todo tipo sobre todo en zonas en temas de combate en su gente el guerrilla etcétera pues ya estamos acostumbrados a escuchar los tonos de voz y ya tenemos cierta inteligencia auditiva con esto y yo de lo que he escuchado de las fuentes públicas que he escuchado sí que parece que el tono de voz era impresionante o sea que que si era algo falso la verdad que era para darle un Oscar porque realmente las interpretaciones serían asombrosas también denotaban una especie de asombro como si no se esperaran que estaban en un combate real una cosa como de asombro y es curioso cuando se supone que van a invadir otro país para lo que tienen que estar preparados probablemente y esto ya es una opinión personal que no está basada en ninguna prueba a lo mejor ni siquiera sabían a lo que se estaban enfrentando porque ya digo que muchas unidades se vienen en una tensitura horripilante por problemas logísticos y porque yo creo que no estaban preparados que no tenían los equipos y que ni siquiera ellos eran conscientes a lo mejor de lo que se les avecinaba con la resistencia de las tropas ucranianas y de la resistencia que les iban a dar a lo mejor te disponían de una fuente de inteligencia de unos informes de inteligencia que no eran del todo correctos por la parte de Rusia podría ser contraproducente porque publicar todos estos datos en internet de forma pública algo que no ocurría cuando obviamente internet no existía por ejemplo la guerra de Yugoslavia o lo escuchabas con un equipo de HF físico o no había SDRs online no había internet no había nada y quedaba en un círculo muy reducido de personas que estábamos metidas en este mundo de la inteligencia de las señales de la radio etcétera pero ahora esto se ha hecho popular se ha popularizado de tal forma que cualquier persona sin conocimiento pues hace uso de esta información a veces yo creo que puede ser contraproducente algunos mensajes interceptados como digo de lo que se ha recopilado públicamente y si demuestra su veracidad por supuesto podrían incriminar en algún caso hasta podrían sugerir de alguna manera la comisión de algún tipo de crimen de guerra en algunas zonas ¿y qué pasó entonces con las comunicaciones al inicio de la invasión ¿eran reales? ¿era una acción de intoxicación la de Electronik más Kirova esta que decíamos en caso de ser verdadera ¿cómo fue aprovechada esta situación por el SIN ucraniano? ¿se explotó como decíamos o no se explotó? pues no no lo sabemos sí que sabemos que por lo que luego ya se ha podido apuntar a investigaciones serias que sí que eran ciertas la corrupción pudo tener un papel pudo tener un papel importante en que las tropas sufrían esta carencia de equipos también por un problema logístico porque lo vimos con combustible con comida lo vimos con armamento con muchas otras cosas tenían carencia de formación la formación es importantísima no solo es que tengas equipos cifrados unos equipos de alta tecnología militar de tal o cual marca sino que además pues sepas utilizarlo si hay una buena distribución de claves se había creado una buena arquitectura de mando y control entre todos los escalones el operativo el táctico el estratégico etcétera pero yo creo que había un desastre era un caos yo no sé si eran conscientes nosotros no sabemos si eran conscientes de que realmente nos despierta ciertas dudas por el tono simplemente yo sé que no es muy objetivo y tampoco es estadísticamente muy importante pero sí que las las grabaciones que se escuchaban eran muy sorprendentes y parecían muy sorprendidos además yo no sé si tampoco tuvieron en cuenta por esta información que tuvieran o estos informes de inteligencia que nadie les iba a recibir con flores obviamente y que la resistencia ucraniana pues bueno estaba ahí y dando fuerte como hemos visto y a lo mejor pensaron que tomar Kijip pues sería sería una cuestión de unos días y esto sería desalargado yo no lo sé no soy experto en geoestrategia ni mucho menos en operaciones militares o estrategia militar pero a nivel de comunicaciones sugiere todos estos errores o estos problemas pues pueden sugerir este tipo de cuestiones también probablemente en algunos casos y esto hemos tenido un poco la culpa todos en general todos los que estamos en estas cuestiones que hemos sobrevalorado las capacidades de guerra electrónica rusas o directamente no se han podido utilizar por posible fuego amigo es decir en la situación de comunicaciones tan precaria del hacer uso extensivo de radiollamina etcétera incluso podría ser perjudicial para sus propias tropas entonces no sabemos si no les ha dado tiempo a desplegarla si no lo han querido hacer por algún motivo si no lo han querido hacer por este motivo por el tema de fuego amigo si es cierto que ahora y esto es una cosa que no quiero adelantar nada porque formará parte de próximas actualizaciones de esta charla pero si es verdad que ahora estamos detectando que se está realizando radiojaming bastante quirúrgico sobre transmisiones de equipos de tipo Harris Falcon por ejemplo del ejército ucraniano por parte de equipos de guerra electrónica rusa que están atacando incluso a este sistema de comunicación militar que además tienen dispersión de frecuencia frecuencia y hopping o sea ya estamos hablando de equipos militares ya que tienen aparte por supuesto descifrado pues tienen medidas de baja probabilidad de interceptación de detección de regulación de potencias incluso para evitar la geolocalización o sea hay equipos muy serios y se están realizando algunos tipos de ataques de radiojaming que estamos estudiando y que nos han pasado algunos amigos y que están investigando y analizando estas señales para ver cómo se está produciendo técnicamente esta interceptación y cómo están superando estos equipos donados por la OTAN o por Estados Unidos cómo están superando estos equipos de guerra estos equipos militares de comunicación cómo superan estos intentos de radiojaming la facilidad de acceso a estos equipos de SDR online pues se ha transformado el SDR tradicional que es militar obviamente y de gente especializada en una especie de SDR colaborativo y abierto que hemos venido a llamar Fernando y yo de alguna manera como Colin que introduce un ruido y una complejidad adicional al análisis o sea porque al final como contamos ya con todo esto que nos hemos explicado del troleo del jamming que ya no sabes si es militar si es civil bueno si lo sabes porque al final si lo analizas un poco y tienes experiencia pues puedes ver si se está produciendo por parte de equipos militares y cuál es la estrategia de jamming que están teniendo y bueno por la profesionalidad digamos de este tipo de ataques se puede determinar si es un troleo de alguien que está poniendo música de Rick Hasley o realmente es un equipo de jamming militar que tiene incluso pues una sincronía con la señal del adversario bueno pero mete ruido porque al final no sabes si es un troleo no sabes si es alguien que está poniendo una canción de Rick Hasley y tiene una emisora de HF y está en Polonia o en Bielorrusia o donde sea o si es de verdad un combatiente o sea realmente esto ha enturbiado mucho el espectro eléctrico aunque la ayuda de radioaficionados se conoce desde el sitio de Sebrenica que ya y mucho antes por supuesto que ya por ejemplo se utilizaban los radioaficionados en el sitio en el asedio de Sebrenica antes de la desgracia que ocurrió con las tropas sérvias contra los musulmanes bueno ya se utilizaban para hacer puentes con el gobierno musulmán en Tuzla en Tuzla ya era muy útil la ayuda de radioaficionados que tendían dipolos en las azoteas de los edificios para poder establecer un puente es cierto que esto ya existía desde la guerra civil española como hemos dicho antes pero no existen precedentes tan importantes de estas acciones colectivas basadas en radiocomunicaciones en conflictos anteriores yo por lo menos no las conozco y he intentado estudiar en profundidad bastantes conflictos a nivel de radio desde hace bastantes años entonces estamos ante una nueva ante una nueva generación de conflictos por supuesto la irrupción de la telefonía a nivel ya pues prácticamente táctico es decir ya hay aplicaciones sale un poco del contexto de esta charla pero ya incluso Ucrania ha distribuido o ha modificado aplicaciones que ya existían del gobierno para hacer cuestiones con las administraciones públicas las ha modificado o ha incluido otras nuevas para por ejemplo que los civiles puedan señalar cuando el invasor las tropas invasoras los rusos pues están entrando señalar objetivos como si fueran sensores observadores de artillería avanzada pues están dándole un clic utilizando una aplicación como utilizáis vosotros una aplicación de Uber o de Cabify pues señalar por ejemplo un objetivo a la artillería ¿no? o sea estamos entrando en una guerra bastante diferentes a las que a las que hemos conocido y bueno pues ya llevamos aquí como una hora como una hora una hora y un minuto aproximadamente hablando y vamos a ir finalizando una de las diapositivas que más atención presto siempre es la de agradecimiento porque esto aparte de que bueno Fernando y yo podamos haber hecho lo que sea siempre hay gente que nos ayuda mucha gente que nos sale muchos de ellos traductores anónimos o gente anónima que nos da información y es muy importante esta para mí esta diapositiva siempre de agradecimiento a todo el mundo que ha colaborado con nosotros y ha compartido sus conocimientos con nosotros sobre las comunicaciones en este conflicto a nuestros traductores y traductoras anónimas a la revista ejércitos y a su director a Cristian Villanueva López por su disposición y ayuda desinteresada en la parte en la que yo desde luego no soy ningún experto que es en la guerra de alguna manera a mi amigo Aungazu como siempre que es un auténtico maestro para mí lo es y sobre todo la humilde charla que creamos Fernando y yo durante esos meses que hemos estado dando por diferentes sitios de España en diferentes foros especialmente está dedicada al pueblo ucraniano por su valentía y por lo que está soportando por la invasión que está soportando y por supuesto a todas las víctimas de lo que sean inocentes que están sufriendo como siempre ocurre estas consecuencias desastrosas de una invasión y por supuesto a vosotros por el tiempo y la atención antes de pasar la duda nosotros pues a modo de coña le preguntamos a HGPT en su momento que Fernando podemos ahorrarnos un poco toda la labor de meses de documentación y con esto de la inteligencia artificial pues le preguntamos aquí un poco a HGPT a ver qué nos dice de esto le preguntamos a ver qué decía qué equipo de radiocomunicaciones son usados por el ejército de Rusia en la invasión y nos respondía pues como un cuñado algo así de no estoy seguro de esa información específica ya que mi conocimiento se detiene en 2021 y no tengo acceso a información actualizada sobre Ucania sin embargo es probable que Rusia utilice una variedad de equipos de radiocomunicaciones como radio portátiles estaciones de base y sistemas de comunicaciones satelitales para facilitar la comunicación entre sus fuerzas en el campo de batalla o sea nada básicamente era un poco de coña total pues nada devuelvo devuelvo el cambio por decirlo de alguna manera bueno si hay alguna duda humilde en nada la verdad que ha estado excelente magistral para mí también un maestro veo que efectivamente cambió mucho de los primeros escarceos bueno que los rusos no llamaban invasión lo llamaban me imagino que por eso estarían sorprendidos los integrantes me imagino al principio había mucha comunicación en abierto después claro se ha tornado ya estamos ya sobre cuatrocientos y pico días me imagino que están cambiando las estrategias los equipamientos se están haciendo muchísimas cosas ¿no? ¿en qué situación bueno nos has hablado un poquito nos has desvelado en qué situación está actualmente por esa digamos ese quinto soldado que es la radiocomunicación y la radiocomunicación colaborativa que tiene mucho que ver con la radioafición me imagino muchos de ellos serán radioaficionados no todos pero muchos serán radioaficionados bueno curiosamente yo creo que no fíjate en las redes sociales de hecho las personas que hicieron viral toda esta información que era una empresa además que quiero recordar de inteligencia de imágenes quiero recordar ellos mismos reconocían las entrevistas que les empezaron a dar porque empezaron a publicar todo esto que yo decía sobre las comunicaciones abiertas y al final les daban entrevistas en todos sitios se hizo viral hicieron un twitter viral y dijeron ellos mismos que no tenían ni idea de radio y de hecho mucha o la gran mayoría de la gente por las preguntas que hacían en el chat de 20 y tal se veía que eran nuevos o sea venían de fuera de nuestro mundo o sea no era gente de radio porque yo que sé confundían el Morse con el Tetra o sea eran cosas que no tenían sentido entonces se veía que no tenían ningún conocimiento pero animados por la difusión de esto en las redes sociales pues se apuntaron de voluntarios de analistas de señales que es curioso pero es yo la primera vez que lo veo también es cierto que lo que decías al principio tenemos que tener en cuenta como le llame Rusia si es invadido en operación especial y todo este rollo la cuestión es que tenemos que tener en cuenta que un país como Rusia yo me imagino y esto ya digo que no que es una opinión meramente personal como podéis tener cualquiera de vosotros yo me imagino que debe también ofrecer inteligencia al presidente de la Federación Rusa debe ser complicado sobre todo si lo que le vas a contar no es bueno entonces a lo mejor iban mal preparados porque la inteligencia que le estaban ofreciendo no era del todo clara porque no sé porque a mí me daría a lo mejor un pelín de miedo decirle que no le va a ir mal a Putin y a lo mejor no le dijeron todo lo que tenían que decir y por eso la gente no iba preparada lo cierto que fue un caos a nivel de comunicaciones esos primeros momentos ahora mismo ha cambiado es verdad el escenario ha cambiado no puedo anticiparlo de momento nada estamos sobre ello y desde luego el panorama ha cambiado ha cambiado bastante Ucrania también ha recibido equipos de altísima tecnología de parte de Occidente que estamos analizando y bueno pues la cosa se ha puesto más allá ya han desaparecido todos estos analistas aficionados digamos han desaparecido porque la cosa es más complicada ahora mismo no es tan sencilla bueno si alguien quiere hacer alguna consulta o alguna duda o quiere no sé confirmar algún dato o en fin que me haga una anotación aquí me insinúe y le abro el micro sí adelante Manuel espérate ahora sí ahora buenas noches desde Málaga Manuel de 4 a 7 Alfa a Romeo yo darle las gracias a Fernando por el trabajo tan denso que ha hecho con David 100% solamente decirle bueno muchas cosas de que yo veo ahí el choque de dos doctrinas militares completamente distintas la rusa la veo muy rígida muy rígida sí mucho de los eso es fundamental sí bueno y darte las gracias darte las gracias principalmente por la charla que ha dado la verdad que me me ayuda a comprender muchas cosas Fernando y hombre ya lo dije en el chat antes de no sabía yo que iba a aparecer que iba a aparecer tú Fernando así que muy buenas noches la verdad muchas gracias por la charla y hombre si está todavía David pues darle las gracias las gracias por la labor que que hace me parece que es la tercera vez que puedo gracias a la NED de la tecnología pues darle las muy buenas noches desde Málaga España y como no siempre para cada uno de la NED muchas gracias por la charla en la conferencia muy densa muy bien trabajada se nota que hay un montón de trabajo gracias desde Málaga Manuel E47 Alfa Alfa Romeo gracias gracias a ti Manuel un placer saludarte yo soy David Fernando no ha venido me ayuda a hacer esto pero Fernando le gusta más estar en la sombra yo soy más el que doy la cara pública de la charla también le trasladaré tu agradecimiento y por supuesto has dado ahí en el has dado ahí en el kit de la cuestión con el tema de la doctrina efectivamente muy diferente y muy dependiente de las comunicaciones por el tipo de doctrina militar rusa normalmente mucho más rígida que la ucraniana además yo creo que un poco más obsoleta en ese aspecto de la necesidad de cercanía con las unidades del mando con las unidades que hace muy dependiente muy poco flexible el mando y control de manera que cuando hay un problema de comunicación lo sufre doblemente por esa rigidez entonces ahí es un apunte muy importante que has hecho Manuel es una cosa interesante y así lo veo yo también hay otra otra compañera que quería no sé si es EcoAlfa 3 no recuerdo muy bien el indicativo o EcoAlfa 4 adelante hola buenas noches sí EcoAlfa 3 India Kilogolf Gabriel Barcelona yo quisiera comentarle consultarle a David una pregunta muy rápida tenemos Starlink tecnologías blindadas telecomunicaciones es lo último de lo último pero me choca mucho cuando ves algunas imágenes en el frente un señor con un Waffen o con un PMR 446 continuamos así realmente hay esa brecha realmente entre el campo de batalla real y luego la alta ingeniería muchas gracias sí pues gracias a ti por la pregunta pues sí en realidad sí te puedo decir por ejemplo que los equipos de esto de Andad por Casa están extendidos pero por todas partes desde el ISIS hasta los campos de batalla de todos los países porque son muy fáciles de adquirir muy baratos se pueden adquirir en cualquier parte del mundo no están sujetos a control muchas veces y tal y luego la parte de Starlink y toda esta alta tecnología muchas veces queda restringida a ciertos escalones militares pero a lo mejor luego el pobre hombre que está ahí partiéndose la cara digamos en una trinchera pues tiene lo que dejan tener y a veces incluso se han comprado ellos los equipos y te sorprendería saber la de ejército no voy a mencionar ninguno pero ejército que se supone avanzados que por temas incluso por evitar burocracia a veces por evitar burocracia hacer papeles se compra sus propios equipos para temas que no son a lo mejor muy sensibles pero hay veces que incluso en la guerra por temas logísticos se llegan a tirar de equipos de lo que se tiene a mano por temas logísticos de falta de equipos a veces otra cosa es lo que luego se nos muestra como vemos en ferias militares que son cosas que sí que existen pero que luego hay ciertos países que no las tienen incorporadas a nivel más capilar en todo lo que nosotros entenderíamos que tendrían que usarse pero bueno hay muchas veces la imagen que se da y lo que se produce luego en el campo pantalla es totalmente diferente Muchas gracias David Bueno no sé si alguien más quiere participar o pues este es el momento no queremos demorar mucho más en estos horarios aquí en España en Europa pero la verdad que ha sido estupenda y nos has dado una pincelada de una situación que vivimos a diario en los informativos en los partes de guerra en los posicionamientos e incluso en las invasiones o en los ataques a distintas partes del territorio ucraniano y no entendemos por qué cuán cuán importante es la radio la comunicación en definitiva como eso la verdad que nos ha dado una digamos yo creo que es el punto clave que la radioafición no teníamos es esa parte tenemos la parte de emergencia la parte de de ocio pero la parte digamos de colaborativa en una contienda bélica no la conocíamos yo creo que esa ha sido una exposición genial si de hecho ya como decía antes los radioaficionados son importantes en casi todas las guerras y desde la guerra civil española en la guerra civil española los radioaficionados fueron importantísimos a un extremo que yo os animo a que os intereséis por la historia de la radioafición en la época de la guerra civil yo di una charla ya sobre esto hace tiempo que debe estar en internet sobre operaciones psicológicas y radio en la guerra civil española pero hay información mucho mejor que la que pueda ser mi charla por ahí si investigáis y os podéis dar cuenta leyendo libros etcétera de la valía daros cuenta que en aquella época por ejemplo la guerra civil española por ir a una guerra en la que pues había muy pocos medios había radioaficionados que tenían mucho más medios que los gobiernos entonces la utilización de esos equipos había equipos más avanzados en las casas de los radioaficionados que los propios frentes por supuesto entonces eran importantísimos en la guerra de Yugoslavia igual en la guerra de Yugoslavia grandes radioaficionados pues ayudaron al bando musulmán sobre todo en ese aspecto para atender puentes humanitarios de radio y bueno vosotros si sois radioaficionados antiguos como yo conocéis un montón de conflictos bélicos en los que la radio la radioafición ha sido clave y la radio como tecnología ya no de radioafición sino como tecnología es importantísima porque no podemos depender de los móviles como habéis visto ni podemos depender mucha gente habla de onda corta como si fuera algo antiguo de una radio del abuelo y tal pero la gente que estamos en radioafición sabemos lo crítico que es onda corta y para qué se utiliza radios sobre el horizonte estaciones diplomáticas militares bueno o sea es crítico no se puede depender de un tercero normalmente en la guerra Sí, yo creo que ojalá ojalá se pudiera hacer realmente una guerra cibernética de inteligencia y que no y que no hubiera danificado que no hubieran bajas ¿no? humanas eso sería ideal ¿no? quizá algún día la guerra se libre en otro campo de batalla ¿no? de la comunicación eso sería estupendo ¿no? y ya no tener que contar con bajas ni personas que como tú me has dicho al principio inocentemente han perdido la vida ¿no? Sí, esto sería para dar otra charla pero lo que mucha gente pensaba que iba a ocurrir como ciberguerra aquí en Ucrania se ha visto que no ha ocurrido o que no ha ocurrido por muchos motivos que serían larguísimos de explicar aquí que darían para otra charla y para otro foro quizá y en el que ya hemos hablado yo he hablado personalmente en algún foro de ciberseguridad y es realmente interesante que muchos esperaban que esto iba a ser una guerra muy moderna en el aspecto no solo de drones que sí que se ha producido sino más en la ciberguerra pero la ciberguerra seguramente sea más efectiva según muchas escuelas de pensamiento sea mucho más efectiva en lo que llamamos zona gris en la guerra híbrida en lo que pasa cuando todavía no hay una guerra pero sí hay una hostilidad entre países en ese momento la desinformación los ciberataques suelen proveerse más efectivos que en la guerra convencional o cinética cuando ya están cayendo las bombas para que todo el mundo lo entienda cuando ya caen las bombas sobre la población civil pues no van a estar preocupados normalmente por un ransomware ya están preocupados de otras cosas entonces digamos que la efectividad de los ciberataques en la guerra declarada es más de apoyo que lo que pensábamos que era un enfrentamiento aséptico desde una pantalla por desgracia estamos viendo morir civiles trincheras llenas de barro y de mierda como en todas las puñeteras guerras que ha habido bueno y quizá también una parte muy importante no lo has comentado pero creo que que está teniendo un papel importante es la comunicación vía drone que en realidad se comanda se comanda vía radio tanto de un lado como de otro sistemas de bueno incluso que son verdaderamente efectivos se ha demostrado la mayoría de los ataques han sido con drones incluso hasta un intento de digamos de malnicidio ¿no? del presidente de la federación rusa bueno eso se podría hablar mucho pero por ejemplo acciones de drones relacionadas con la radio contaros dos una de ellas aparece en twitter es muy curioso un vídeo en el que roban en una trenchera rusa roban un Motorola cifrado a una unidad rusa se lo roban con un drone y con un artilugio que llevaba colgando el drone se lo roban por la antena del walkie se lo llevan y como estaba estaba cifrado pero claro obviamente podían recibir comunicaciones estuvieron varios días escuchando comunicaciones rusas cifradas del Motorola por haber robado con un drone este walkie y también los drones se utilizan para ampliar la guerra electrónica los payloads de los drones la carga efectiva que llevan muchos drones son de repetición de comunicaciones de radio y otras veces de interceptación de comunicaciones efectivamente gracias por tu tiempo y la verdad por ese trabajo tan increíble tan impro que ha llevado bueno un conocimiento increíble de una faceta de nuestra radio afición o de la radio en general que desconocíamos y nada agradecerte este tiempo y sobre todo en este horario David gracias por tu por tu colaboración nada pues un placer como siempre estar con vosotros gracias a todos los que nos han escuchado y buenas noches desde Madrid ha sido un placer bueno yo creo que hemos alcanzado una cota de vamos insuperable de participación aquí en la en la en este chat del video chat del grupo del NET de la tecnología gracias 73 chavo 73 chavo chavo